Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 31 Y habló Jehová a Moisés diciendo. Mira, yo he llamado por su nombre a Besaléel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo. Y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio, y todos sus vasos, y el altar del perfume. Y el altar del holocausto, y todos sus vasos, y la fuente y su basa. Y los vestidos del servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Y el aceite de la unción, y el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Comentario de Mateo Henry a Éxodo capítulo 31. Versos 1 a 11. Los israelitas, que habían sido albañiles y albañiles en Egito, no estaban calificados para esmeradamente la verdad, sino el espíritu que les daba que hablasen apóstoles en diversas lenguas, milagrosamente dio a Bezalel y a Olia la habilidad que le faltaba. El honor que viene de Dios, siempre va acompañado de un trabajo por hacer, para ser empleados porque Dios es alto honor. Aquellos a quienes Dios llama a cualquier servicio, se encontrarán a hacer aptos para ello. El Señor da dones diferentes a personas diferentes, vamos cada mente su trabajo correctamente, con diligencia recordando que todo lo que la sabiduría cualquiera posee, el Señor puso en el corazón, de sus preceptos. Versos 12 a 17. Los pedidos ahora se les dio de que un tabernáculo debe estar configurado para el servicio de Dios. Pero no hay que pensar que la naturaleza de la obra, y la prisa que se requería, justificarían en el trabajar en él en los días de reposo. La palabra hebrea sabat significa descanso, o el cese del trabajo. La cosa significada por el día de reposo es que el descanso en la gloria que queda para el pueblo de Dios, por lo tanto, la obligación moral del sábado debe continuar, hasta que el tiempo ha sido devorada en la eternidad. Versos 18. La ley fue escrita en tablas de piedra, para mostrar como duradera que es, para indicar a sí mismo la dureza de nuestro corazón, uno podría escribir más fácilmente en la piedra, que escribe aquí cualquier cosa buena en nuestros corazones corruptos naturales. Fue escrito por el dedo de Dios, por su voluntad y poder. Dios solo puede escribir su ley en el corazón, él da un corazón de carne, entonces, por su espíritu, que es el dedo de Dios, escribe su testamento, en el corazón, segundo Corintios 3 verso 3. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.